...que están abiertas y que tienen un vacío de personas. ...la situación de salud pública para distanciamiento social y las mascarillas, para que las personas funcionen bien, porque la gente ya está... ...como bien, está suena. ...es que se sabe, lo tengo bien. No, tú no la tenías puesta, ponte. ¿Dónde está la ministra de la Orde aquí? ¿Dónde está? Yo, yo tengo una carilla y tengo una cosa ahí. Completamente, porque ellos están trabajando y nos están cuidando. ¿Qué reglas le exigen ellos a ustedes? Distanciamiento y mascarilla, distanciamiento y mascarilla. ¿Qué reglas le exigen? ...los cuatro. ¿Qué reglas le exigen? ¡Vamos! ¿Qué reglas le exigen? ¡Vamos! ¿Qué reglas le exigen? Como es un mes, les llegó. ¡Vamos! 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 Dígale este mismo. Dígale que va a viajar ahora. Dígale que va a viajar ahora, va a viajar. No, la mía no se ha quitado ahí. La bocina todita. Sí, le quieren. Dígale que va a viajar. Dígale que va a viajar la autoridad y se sigue con la voz. Usted debió apagar. ¡Uy! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver la mancarilla, quita una chica. ¡Ven a ver las feminas! ¡Ven a ver que está la mamá frente! ¡Ven a ver que está la mamá frente! esta roja ha ganado sin miedo. ¿Ya le bendito? ¡Sí! En la cama María, salud pública y la hebatidad, estamos de una situación de advertencia, previa, para la luz de la mancarilla, la moviendo, es la amenización social, no mantenga mucha gente, pero arranca una mancarilla solo hacían una mujer con el mar estanodo. Comen aquí ustedes Vengan para acá Deja la botella Deja la botella Háganme el favor Acompanme por ahí Vengan para acá Vengan para acá ¿Ese menor? ¿Ese menor? ¿Dónde está el dueño del negocio? Ya, pues Y los policiales Váyanme llevando a esta gente para el camión Inmediato ¿Cómo es allá? Allá adentro Allá adentro Muy bien Adentro El еш Sí Sí Bu Tien 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 Tien